Yo te quiero enseñar este mundo espléndido Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Con la magia de mi alfombra vamos a volar Un mundo ideal será fantástico encontrar Nadie que diga no o a dónde ir Aquellos que se aman Un mundo ideal tan deslumbrante y nuevo Donde ya pienso unir con claridad Que ahora en un mundo ideal estoy Fabulosa visión, sentimiento divino Baja y sube y vuela hacia celestial región Un mundo ideal Mira bien lo que hay Allí mil cosas voy a ver Soy como su estrella que se va Y nunca será igual que otra vez Cada vuelta y sorpresa Un horizonte en el momento un relato Hay que seguir sin fin hasta el confín Juntos en un mundo ideal tú y yo Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Que contemplar Tú junto a mí Tu encuentras Tu esimerkos En el hayat Y en el mundo ideal Un mundo ideal Gracias por ver el video.